bueno bueno pues vamos a hacer aquí de nuevo un unboxing que tendremos paquetito de amazon bastante gordo que abre fácil pero hay que partir un trocito ahora que tenemos aquí the witcher 3 blood and wine sangre y vino aquí esta caja contiene código de descarga de blot and wine y las dos barajas que nos falta del win 154 cartas en total con fichas de juego supone que también te traerá lo que el tablero como viene la otra la otra expansión me ha costado en amazon 23 euros me parece que ha sido 23 24 euros envío gratis solamente lo que son los mazos de cartas estos mazos de cartas si fueran un mazo de unas cartas de magia de cualquier juego de hecho pueden ver valer 12 o 15 euros cada mazo que trae los dos más del efecto está muy bien porque yo los dlc no me lo suelo comprar sólo tengo los dos dlc del witcher cual tengo vale el de blog que me compré no tengo más dlc de playstation 4 vamos a abrirlo a ver lo que tenemos aquí dentro cajita igual que el anterior luego la compararemos las dos pero ésta tiene como el borde citó en rojo la otra es azul que me huele huele a papel nuevo la cajita no aquí empapada de sangre vale vamos a abrir aquí está el código de descarga que lo tengo que canjear ahora vamos el dlc ya tenemos el código a lo canjear me lo descargaré aquí tenemos la guía de cómo se juega alguien manual de instrucciones de un oficio al gym que no vea flipa la especie está de mierda y manual y vemos los dos masos de cartas que nos faltan avalanche aquí están las chulas como la fichita igual que la anterior tenemos aquí las fichas vamos a abrir un mazo para echarle un vistacito a ver voy a abrir parte de la expansión ha salido un parche también para mejorar unas cuantas cosas del juego bueno han salido dos parches a mí se me descargó hace poco uno y ahora se me ha descargado otro vamos a ver las cartas unas cuantas al bridge con las mismas cartas del juego así de avalanche escarchas te hacen como las tier las cartas de tierra no de las malles porque héroe caballero también el imperio este son las cartas más bonitas están muy chulas son las que más me gusta no tenemos aquí los personajes y ril tiempo despejado el cuerno el cuerno cintia cintia jaskier señuelo sirve para robar emiel reyes los arqueros los arqueros parece de soldados de rojan jeraldo rivier y bueno las mismas cartas son todas las del juego las barajitas pues nada señores voy a meter dentro voy a enseñar las dos vamos a hacer la comparativa vamos a hacer la comparativa ya tenemos el juego completo vamos a montar todo el tingle adicto cd project red una mano es difícil meterla la meteré o no vale enfundada tenemos expansiones me tengo que pasar las dos no me la he pasado para el completo no the witcher wildhound blood and wine heart of stone y el juego la cacería salvaje tenemos el pack completo el fallo que ha tenido este juego para mil don gray que tuvo gráfico como que me da un poquito igual estaría mejor el otro pero bueno está bien gráficamente lo que me ha jodido que hizo que no compara juego a salida es la puta mierda el tema del doblaje a mí me parece muy bien que la gente quiera jugar original pero el juego lo han doblado en un montón de idiomas y el español no lo han doblado serán sinvergüenza que me digan no lo dobló en español lo dobló en latino pero por lo menos dobló en latino uno de los dos no español latino pero no está en portugués en francés en alemán italiano polaco venga y españa que pasa que nos den por culo no bueno por lo demás el juego yo le doy un 9 porque el doblaje es que te mata como cuando vas con el juego en el grande auto montado en el coche se ponen a hablar y dice vale que hago me paro el caballo para leer o escucha conversaciones igual que el grande auto la gente se para cuando terminen de hablar sigue bueno un saludito y tendremos el gameplay ya tenemos el del juego completo haremos las dos expansiones primero nos pasaremos esta nueva que es más novedad y luego seguiré con la otra vale un saludito adiós dadle al like suscribiros gracias gracias